¿Qué son los creadores de contenido? Punto número uno Con Carlos Tamayo, que yo al Tamayo Respecto a MOL, pero La idiosincrasia política que te Ya oros, una olisca Bastante importante, ¿ah? Bastante importante Miare, ah, todo be, todo be, videojuegos y creación de ¿Por qué me he puesto a hablar en valenciano? Miare Creador de contenido, Jordi Maquiavelo, que bueno, Jordi Pues bueno, también un poco, creo que a nivel político Más de lo mismo, aunque a nivel Cinematográfico lo respeto bastante Eh, Ketchal, ¿cómo que Ketchal? Eh, Zawanaer Kotl Eh, Manolo Ballesteros, el mío de los jugadores Justify, ¿quién coño Manolo Ballesteros? Una propuesta Plataforma diferente, Justify Bro, ¿pero esto qué coño es, bro? O sea, siempre metiendo La puta política por todos lados, hermano, trabajar un poco Más, tío, y dejarlo de tontería, Justify Por un reparto justo, cómeme los cojones, ¿qué es esto, hermano? Plataforma de streaming que debería Enriquecer, ninguna plataforma de streaming debería enriquecerse Con tu música, ¿y qué quieres hacer? Justify Eh, la nueva plataforma donde tú Puedes integrar tu música aquí y no cobraremos Absolutamente nada y todas tus regalías serán Para ti, sin yo tener un porcentaje y este Trabajo es gratis, venga, va ¿Dónde está el gato encerrado, brother? Coño, que, 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 de verdad, me da mucho Mira, me da mucha impotencia y mucha rabia Porque una cosa es que, mira, Spotify, Twitch, YouTube YouTube pagará mal, pero YouTube es transparente Te dice, te pagamos mal, si quieres vienes, trabajas Y ya está, hermano, vas a tener que pagar un editor Un miniaturero, trabajas, te vas a pagar un CPM Ridículo de 0,70, pero es lo que hay Si quieres estar en YouTube, estás, y no, no Transparente, pero esto no No, porque, safe, safe place Safe place, bro Es un lugar seguro para ti Las regalías, ninguna multinacional Debería decidir tus ingresos por reproducciones digitales Ningún grupo de inversores Centrado en su riqueza Debería decidir por ti Y ninguna plataforma de streaming Debería enriquecerse con tu música ¡Cómeme los cojones! ¡Cómeme los cojones! Te vas a lucrar igual De una u otra manera Si no, no haces esta plataforma ¿Qué? ¿El trabajo y el tiempo es gratis? Has venido como samaritano a ofrecernos aquí la solución Y, 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 venga, va Pues vamos a velar por ti Venga, va Como las putas neustrales No, te vamos a... Luchamos por tus intereses aquí en YouTube Y donde sea Y las regalías y tal Es como los típicos eventos subvencionados De los ayuntamientos De las comunidades autónomas Literal, bro Y te lo dice alguien que lo ha visto desde dentro Mira, yo la última vez que acudí a un evento de esa índole Era un evento juvenil Un encuentro juvenil Donde literal, hermano Eran jefes técnicos Y técnicos de juventud Hablando de cómo hacer su trabajo Y es en plan, bro Si os han contratado para hacer vuestro trabajo ¿Cómo no sabéis hacerlo? Punto número uno Vale, las exposiciones eran tipo Los jóvenes Vale ¿Dónde están los jóvenes? ¿Cómo? Sí, sí ¿Dónde están los jóvenes? En las bibliotecas Y en la calle Y en los institutos Pues todo lo mismo ¿Qué es TikTok? TikTok es una plataforma Es una plataforma de distribución audiovisual En los vídeos Alrededor de un minuto Es la duración principal Y dicen plan Bro, bro, bro Y claro, esto lo hacen por y para ellos Porque no triunfan por sí solos ¿Entendéis? Cuando tú no puedes triunfar por ti solo Bueno, por ti mismo Tú no puedes salir Y ganarte el pan Y hacerlo tú solo Te tienes que codear con otra gente Fracasada Que ha fracasado Para primero redimir ese fracaso Juntaros entre todos vosotros Generar Una especie de sindicato o algo Y entre nosotros Nos lo comemos Lo guisamos Nos lo comemos Lo hacemos Pim, pam 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 Me toca los cojones estas cosas Pero bueno, pasa en todos los sectores Pasen todos los sectores No No solo No solo en En el mío Pasan todos Pasan la política Pasa en todos lados Pasan todos lados O sea que Es lo que hay, bro Es lo que hay, bro No le podemos hacer otra cosa, ¿vale? Ojo Que a lo mejor El chico este es muy buen streamer Muy buen streamer, perdón Pero me mosquean este tipo de cosas, tío Seguir trabajando Seguir por la línea que vas Además, mira Por ejemplo YouTube no le funciona Twitch probablemente sí Coño, potencia el Twitch ¿Sabes? Pero no perdéis en tiempo en cosas como Cuando el odio aparece en redes sociales ¿Cómo podemos defendernos de los ataques de odio? Un PowerPoint Tres tíos sentados aquí Vete tú a saber con cuántos espectadores in situ Hablando de qué o qué O sea, me recuerda mucho a mi A mi A mi incursión política Del principio Que no servía para nada, bro ¿Qué son los creadores de contenido, hermano? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vamos a ver? Vamos a UGT Claro Ya está Ya está, hermano Atascabos A B C UGT ¿Sabéis quién estaba diciendo eso desde el principio? Según hemos visto el vídeo con anterioridad Mi padre Es que mi padre es mi padre Porque es mi padre Del punto número uno Lo dijo, eh UGT, bro Rubén, gracias por el programa Lo dijo, bro Dijo UGT No, no, no lo sabía No sabía que estaba UGT aquí por el medio No lo sabía Ya está No hace falta Es que no hace falta más No hace falta más, bro No hace falta más Bro, ¿cómo vas a hacer? Un Una exposición Un evento que sea ¿Qué son los creadores de contenido? ¿Qué son los creadores de contenido? En una red de creadores de contenido Disculpa Esto es hablar de los problemas reales De los creadores de contenido ¿Qué son los creadores de contenido? Hermano ¿Para esto te tienes que traer a Carlos Tamayo, bro? Disculpa, tío Miembros de la red de creadores ¿Para esto qué es, tío? Aquí no verás a A Roba Gallardo Lo verás Le voy a decir yo A Rubén Gisbert, ¿no? Como siempre, hermano Imperando la La tendencia política Es una cosa Del lado, coño ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!